Esta vez, cuando ganás, venís a elegir tu premio. Podés elegir la que más te gusta. Cargando 100.000 guaraníes en nuestras estaciones adheridas, participás del único sorteo donde ganás y elegís qué camioneta querés llevar. Copetrol, 45 años avanzando contigo. En Tivos por Noticias, trascendemos el estudio. Y nos trasladamos hasta donde está la noticia. No faltamos a la inmediatez y los detalles de cada evento que te interesa. Porque la información no para, y nosotros tampoco. Estamos todo el día contigo en nuestras dos emisiones diarias y flashes informativos. Informamos con fuerza y precisión. Con velocidad y agilidad, como debe ser con el deporte. Acompañado de todo el análisis de los acontecimientos, basado en la experiencia. Todo esto es lo que nos caracteriza y lo que hace a Tigo Sports Noticias. Tigo Sports Noticias, primera y segunda edición. Lunes a viernes a las 12.30 y a las 22.30 horas. Sábados a las 12.00 por Tigo Sports. Deseo que la agencia abra hasta tarde para poder enviar mi encomienda. Deseo pagar menos a menor tamaño de mi envío. Deseo que el destinatario pague la encomienda al recibirla. Concedido. Envío a más de 100 localidades. Cambiaron las reglas del servicio de encomiendas. Con NSA, sus deseos son órdenes. NSA encomiendas. 021-289-1000. El trabajo en conjunto de Fidesa con Interfisa no solamente fue la parte de financiamiento o cuenta corriente, sino también la parte educativa con las capacitaciones. Somos la fuerza impulsora del cambio de nuestras familias, nuestras comunidades y de la sociedad. Aliándonos nosotros como empresa y como entidad bancaria podemos llegar lejos. Ellos apuestan por sí mismos. Nosotros apostamos por ellos. Interfisa va a... Esta vez, cuando ganás, venís a elegir tu premio. Podés elegir la que más te gusta. Cargando 100.000 guaraníes en nuestras estaciones adheridas, participás del único sorteo donde ganás y elegís qué camioneta querés llevar. Copetrol, 45 años avanzando contigo. Nos conectamos con vos y te conectamos con el deporte. Nos movemos siempre hasta donde está la noticia y con la agenda del día bien completa. Lunes a viernes a las 10. Primer turno. Por Digo Sport. Para nosotros es muy importante ser impulsores porque generamos cambios. Desde FADEM generamos fuente de trabajo para 12 personas actualmente de forma directa. Las empresas que trabajan impulsan justamente el cambio en el país. Ellos apuestan por sí mismos. Nosotros apostamos por ellos. Interfisa Banco. Tienes un fuego que te impulsa, que te hace especial y te convierte en creyente de lo imposible. Tu arma es la tecnología. Tu poder estar conectado y en movimiento. Estamos junto a vos en todo lo que te mueve, mientras avanzás y disfrutás la vida. Digo. Tienes un fuego que te impulsa. Tienes un fuego que te hace especial y te convierte en creyente de lo imposible. Tu arma es la tecnología. Tu poder estar conectado y en movimiento. Estamos junto a vos en todo lo que te mueve, mientras avanzás y disfrutás la vida. Tigo. En Tigo por Noticias, trascendemos el estudio. Y nos trasladamos hasta donde está la noticia. No faltamos a la inmediatez y los detalles de cada evento que te interese. Porque la información no para, y nosotros tampoco. Estamos todo el día contigo en nuestras dos emisiones diarias y flashes informativos. Informamos con fuerza y precisión. Con velocidad y agilidad, como debe ser con el deporte. Acompañado de todo el análisis de los acontecimientos, basado en la experiencia. Todo esto es lo que nos caracteriza y lo que hace a Tigo Sports Noticias. Tigo Sports Noticias. Primera y segunda edición. Lunes a viernes a las 12.30 y a las 22.30 horas. Sábados a las 12.00 por Tigo Sports. Deseo que la agencia abra hasta tarde para poder enviar mi encomienda. Deseo pagar menos a menor tamaño de mi envío. Deseo que el destinatario pague la encomienda al recibirla. Concedido. Envío a más de 100 localidades. Cambiaron las reglas del servicio de encomiendas. Con NSA, sus deseos son órdenes. NSA encomiendas. 021-289-1000. Esta vez, cuando ganás, venís a elegir tu premio. Podés elegir la que más te gusta. Cargando 100.000 guaraníes en nuestras estaciones adheridas, participás del único sorteo donde ganás y elegís qué camioneta querés llevar. Copetrol, 45 años avanzando contigo. Nos conectamos con vos y te conectamos con el deporte. Nos movemos siempre hasta donde está la noticia. Y con la agenda del día bien completa. Lunes a viernes a las 10.00. Primer turno. Por Tigo Sports. El trabajo en conjunto de Fidesa con Interfisa, no solamente fue la parte de financiamiento o cuenta corriente, sino también la parte educativa con las capacitaciones. Somos la fuerza impulsora del cambio de nuestras familias, nuestras comunidades y de la sociedad. Aliándonos nosotros como empresa y como entidad bancaria, podemos llegar lejos. Ellos apuestan por sí mismos. Nosotros apostamos por ellos. Interfisa. 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 Gracias.